Bueno, se trata del tramo carretero federal Álamo-Potrero del Llano, que se encuentra, pues, lamentablemente muy deteriorado. Con nosotros se encuentra el director de producción civil, Silvano Martínez Andrade, y nos platicará qué se va a hacer al respecto, o si ya se ha dialogado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Saludos, Silvano. Muy buenos días, gracias por su entrevista. Miren, ahorita lo que a mí me dio recomendaciones del señor presidente municipal, es que se van a hacer unas lonas impresas, que digan medida preventiva para los transportistas a su paso, para que sepan en qué condiciones se encuentra la carretera y no vayan a accidentarse. Sí, esta situación de accidente se propicia más en la noche, que está más oscuro y pues no se ven. Son realmente hoyos muy profundos. Así es, por nuestra parte lo que vamos a hacer ahorita es mandar a hacer unas lonas impresas para prevenir a las personas y no vaya a ocasionarse un accidente, porque sí, la verdad, el tramo de nuestro municipio, que a través de la carretera federal, que es lo que es de las cañas, que es nuestra jurisdicción, hasta los cruceros de Verdes Olivos, como se tiene conocido, está muy feo, muy lleno, muy dañado, y pues sí es necesario que la Secretaría ponga cartas en el asunto para que vea eso, porque la carretera en parte ya no es que nomás bachear, es notender una carpeta nuevamente, porque la verdad, está muy deteriorada, muy maltratada, hay unos hoyos de aproximadamente 10 centímetros de profundidad, de noche, pues ya es un peligro transitar, porque yo noche incluso, la licenciada Lucero me llamó, porque había crecido un poco el río, el río Buenavista, de Potrero, y la verdad, yo me andaba también saliendo de la carretera por agarrar un hoyo, libre un hoyo, uno, un bache, y agarra dos, tres, es muy peligroso, las recomendaciones de que de noche no transite, o si transita, que transita y es con precaución. Has tenido diálogo tú con el encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿qué es lo que te ha comentado, pues, en realidad es responsabilidad de ellos? Sí, así es, por el momento no hemos tenido contacto con ellos, y este, lo que ahorita, como vuelvo a repetir, lo parte de nosotros, como Constitución Civil, en coordinación con nuestro alcance, lo que nos dan las recomendaciones, hacer unas malas empresas para prevenir a todos los transportistas, y este, pues, si va a haber... Hay una empresa, Silvano, disculpa la interrupción, hay una empresa que está trabajando, pero creo que está haciendo los trabajos muy bien también. Así es, se ha visto que ha estado trabajando por el tramo de Chapopote, Núñez, Puerta 7, y más adelante, hacia Rumo a Potrero, pero los trabajos han sido muy lentos, muy lentos, no son los trabajos, digamos, porque sí se necesita rápidamente que se haga un bacheo general, o se tiende, hay tramos que ya están muy deteriorados, que no necesita bacheo, necesita realmente vuelvan a recapitular la carretera. Sí, hablando del tema del río Envención, ¿qué se está haciendo en materia de prevención? Pues, se anuncia que se está generando otro meteoro, otro posible ciclón, y pues esto afectaría al Golfo de México. Así es, este, miren, nosotros como Protección Civil y Bomberos, y como ustedes lo han visto, hemos estado muy al pendiente del monitoreo del río Pantepec, que son dos ríos, no nomás es uno, porque el río Binazco descarga sobre el Pantepec, que serán dos ríos. Hemos estado muy al pendiente del monitoreo del río, lo que es la Franja del Oro Verde, y el Arroyo del Ídolo, son las fuentes que nos pueden, ahora sí que inundar en un rato preciso, como nos inundamos esta vez. Hemos estado muy al pendiente, hemos estado también previniendo a la gente, cómo, haciendo recorridos, haciendo recomendaciones, alertándonos preventivamente por el altavoz de las patrullas, de la policía, de nosotros, y así también apoyándonos con ustedes como medios de comunicación, que es la parte más importante, y de que nos puedan ayudar a difundir, ahora sí que el medio, a las personas, y para prevenirlas, para disminuir riesgos. Nos platicabas de que con los remanentes de Ingrid, tú un día antes estuviste haciendo un llamado, mucha gente no creía, y yo creo que es importante, ¿no?, atender el llamado de las direcciones municipales, de las autoridades municipales. Así es, nosotros estamos muy en contacto con la Secretaría de Procesión Civil, y con agua del Estado, y él que nos está dando indicaciones, recomendaciones, y dándonos a saber los bolestinos informativos, y para que demos al momento las recomendaciones, antes de... Sí, de damnificados, damnificados, personas damnificadas, ¿se tuvieron cuántas? Eh... Tuvo un aproximado de 10.092 personas damnificadas, contando las colonias, y ya la... lo que es, este... los ejidos. Sí, ¿tuviste por ahí albergues? Albergues, sí, se abrió uno, el de la Escuela Enrique C. Reexamen de Polo Nuevo, donde estuvieron refugiadas, o albergadas, 218 personas, 218 personas, y, este, donde se dotó con cobija, colchoneta, eh... atención médica también, porque estuvo el doctor, este, del DIF municipal, tuvo el DIF municipal, especialmente encargado de la cocina, se le estuvo dando todos los alimentos necesarios, y líquidos, su café, su desayuno, a las personas que estuvieron ahí. ¿Me dijo que estos alberges continúan activos? Pues todavía hay temporal de lluvias. Este, sí, ese albergue me lo pidieron, porque como es una escuela, es una escuela educativa, nos la pidieron, y el DIF municipal, en coordinación con todas las dependencias, con los militares, municipales, policía, este, se entregó, se lavó, se desinfectó, se fumigó, para en caso necesario que ya las clases se vuelvan a iniciar, pero, no está cerrado un albergue, lo tenemos cerrado, pero lo tenemos dotado de colchonetas y cobijas, que es el auditorio mismo de Pueblo Nuevo, en caso necesario, ya estar prevenido, en dado caso, nomás de abrilo, y ya todo lo necesario, pues ya lo tendremos, en caso de colchon de comida, pues ya, si se requiere, pues ya el DIF también pondrá carta en el asunto, porque somos todos los primeros que están al pendiente, y ya han estado al pendiente de la gente que estuvo refugiada.